Sé fuerte, me dijo mi corazón Y sigue, sigue, me dijo mi espíritu Yo adoraré, amor, y gritaré Como nunca antes dijo mi alma Mientras lloraba en mi dolor Sé fuerte, me dijo mi corazón Y sigue, sigue, me dijo mi espíritu Yo adoraré, gritaré como nunca antes Dijo mi alma, mientras lloraba en mi dolor Yo me levantaré con autoridad No me dejaré vencer Derribada ya no estaré Pues el suelo, mi lugar ya no es Todo mi lugar, mi posición Todo lo que es mío, todo lo que es mío Todo lo que es mío, todo lo que es mío Mis lágrimas, ya se esnegras Y el dolor, el dolor, el dolor Mi dolor se fue Mi dolor se fue Y hoy me levantaré con autoridad Porque derribada ya no estaré Porque derribada ya no estaré Y el dolor, el dolor, el dolor Toma mi lugar, mi posición Toma mi lugar, mi posición Todo lo que es mío, todo lo que es mío Todo lo que es mío, todo lo que es mío Y de mi amor, ya se esnegras Y el dolor, el dolor, el dolor Me desapareció Mi pasado, hoy me haces fuerte Yo voy adelante Porque siento que ha sido duro Hoy siento que ha sido difícil Mi pasado, hoy me haces fuerte Yo voy adelante Hoy así dejanerme Porque siento que ha sido fuerte Yo voy adelante 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 Sigo de pie Sigo de pie Sigo de pie Sigo de pie, sigo de pie Yo sigo, yo sigo Sigo de pie, sigo de pie Sigo de pie Sigo de pie, 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 tengo mil problemas, la gente sigue criticando, sigo de pie, 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 ¡Vamos! 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 ¡Sácate a la Masaya! ¡Y Masaya Magia! ¡Vamos! ¡Yo sigo! ¡Suéltate, suéltate! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suéltate! ¡Sácate a la Masaya! ¡Suéltate! ¡Vamos! ¡Sigo de pie! 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 ¡Agárrale la mano al que está a tu lado! ¡Agárrasela! ¡Agárrasela! ¡Vamos! ¡Ya voy a soltar! ¡Ahí mismo con la mano agarra! ¡Sigo de pie! ¡A ver! ¡Venga! ¡Venga conmigo! ¡A ver! ¡Venga conmigo! abrigo! ¡BCOMS! ¡A ver! ¡Venga conmigo! ¡Señor! ¡Vamos Iglesia con autoridad Señor! Señor, en esta hora, todo lo que no es tuyo, todo pensamiento, toda malicia, todo demonio, en esta hora, en el nombre de Jesús, le ordenamos, ahora, que se vaya afuera, que se vaya afuera, en el nombre de Jesús, ahora. Fuera, 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 fuéramos, fuera, se va el demonio, vamos, acá. Fuera, 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 y la iglesia sigue de pie, sigue de pie. Yo sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie, sigo de pie, yo sigo, como ustedes a ver el pecho. ¿Dónde están los que están de pie? Dime que está a tu lado, todavía yo estoy de pie, todavía yo estoy de pie. Dijeron que yo estaba en el suelo, pensaron que estaba derrotada, estoy de pie, 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 estoy de pie. Dime que está en el suelo.